Hoy quiero mostrarles esta joya de álbum, el Decadence de Head Automática. Este disco salió al mercado el 17 de agosto de 2004 y como dato llamativo encontramos que su vocalista es Daryl Palumbo, quien es conocido también por ser el frontman de la banda de post-hardcore Glassjaw. Sin embargo, este disco y en general esta agrupación es muy diferente. Este es un trabajo que me gusta escuchar cuando deseo estar relajado y subir el ánimo. A mi juicio es una joya. Su único lanzamiento fue Beating Heart Baby, una potente canción que da cuenta de su sonido y su estética. Esta es una de mis carátulas preferidas. Esta es una de mis bandas favoritas. Y una de mis perlas escondidas. Muchos la conocerán y otros no. Tómenla como una recomendación.